Si saltas más que yo, te llevas estos 50 euros Chicos, hemos cogido a una persona que salta un huevo ¿Soléis hacer deporte? He hecho 6 años de atleta ¿Pero estás viendo lo que salta la gente, tío? Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un reto en el cual la persona que salte más que yo Le vamos a dar 50 euros y para ello hemos puesto esta cinta métrica Y aquí tenemos el dinerito Así que vamos a buscar a gente que pueda saltar más que nosotros Tenemos 5 metros Yo creo que no vamos a saltar más de 5 metros Espero que nadie salte más de 5 metros Porque si no voy a perder dinero aquí ¿Cómo te llamas? Si saltas más que yo, te llevas estos 50 euros Y si saltas menos, no pierdes nada Esta línea no se puede pisar Si la pisas, estás eliminado Todo esto es para coger carrilla Desde la línea hasta la línea Si pisas esta, estás eliminado así que no la pises 3, 2, 1, va Vale, ¿ha saltado? No, 70 Si sacamos a más gente que lo intente Uno más Un salto más Tiro, tiro, tiro ¿Tienes broma? Sí, sí, sí Venga 3, 2, 1, va Hay que seleccionar mejor la gente Vamos a perder aquí dinero 3, 2, 1, va 3, 2, 1 Salda ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, lo superó! Igual, igual. Más o menos. Habría ganado una vez. Muy bien, ¿eh? Un auténtico crack porque ha saltado más de 3 metros. ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Grande, un gol! Yo creo que ya habría que moverse, aunque haya aquí un corro interesante. Lo que pasa es que si hacemos corro, al final aparece el que salta. Chavales, saltas más que yo, te doy 50 pavos. ¿Quieres probar? Y si tocas alguna de las dos líneas, has perdido. Primero, y luego yo. ¿Dónde ha llegado? Le dimos par, ponemos par. Penalti a favor del Real Madrid. Ponemos 3. ¿Vale? ¿Vale? ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué ganado! Buen intento, tío. Ha saltado mucho más de lo que esperaba, ¿eh? Sí. Hostia, he llegado y he dicho, tío, ¿cuánto has saltado, tío? ¿Cómo te llaman? X. X quiere participar. Vamos a hacer un salto y si saltas más que yo, te doy 50 pavos. Vale. ¿Haces deporte normalmente? Hago halterofilia. Hostia, hace halterofilia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea que, vamos, los saltos los llevas bien. Sí, más o menos sí. Hostia. Chicos, hemos cogido a una persona que salta un huevo. Voy a palmar. Aquí. Y ahora. Tú, tío, vayas al taco, ¿eh? Hostia, lo que ha saltado. ¿Habéis visto, tú? Voy yo. Ahí sí. ¿Un poquito más? Sí. ¿Me he dejado otra oportunidad? No. Vale, vale. Vale, gracias. Tío, oye, muy bien. ¿Subes cosas a tu Instagram? Sí. Di tu Instagram. X-E-K-I-T-U-P-A. Pensaba que no iba a llegar, tío. Pensaba que no iba a llegar. Pues nada, tío. Nada, muy bien. Le he visto saltar, sí, he dicho, ¿tú se ha tirado media hora en el aire? Está frotando el tío, ¿no, eh? Hostia, pero ¿estás viendo lo que salta la gente, tío? Vamos a movernos, que ya tengo la referencia. Hay que moverse porque si no la gente ya sabe lo que saltamos. Entonces, mola que no sepan nada para pillarles por sorpresa. Nos ha llegado por aquí más gente. ¿Cómo te llamas? Julen. Antes de empezar, ¿soléis hacer deporte? Más o menos, sí. ¿Más o menos? ¿Qué soléis hacer? Yo habéis hecho seis años de atlética. ¿Cuál? Si tocas la línea, estás descalificado. ¿Listo? Listo. Venga, tres, dos, uno, va. ¿Les se quita la camiseta? No, 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 no. No, 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 no. Buena suerte. Yo creo que va a saltar bastante. Venga, tres, dos, uno, va. Tres, veinte. 50 euros por coño, te lo hice un poco dimenticado. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tu amigo ha saltado muchísimo, así que bueno. Este año de atlética yo creo que es un campeón. Muchas gracias, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Si saltas más que yo, ganas 50 euros. Y si no, pues, ¿quieres probar? Venga, tenemos un participante. No puedes pisar la línea blanca. Si pisas la línea blanca, estás eliminado, ¿vale? Pero hoy he sido más atrás, ¿eh? Venga, ¿estamos? Venga, tres, dos, uno, va. Ha pisado, ha pisado mucho, ¿eh? Ha pisado, ¿eh? Pero bueno, se la voy a permitir. Vamos a movernos, que la gente tiene que ser secreto en lo que saltamos. Estoy aquí curando. Yo soy Nacho, que acabo. Nacho. Acaba de llegar, ¿cuánto te llamas? Lago. Nos acaba de enseñar una foto que se hizo en Tres Cantos hace no sé cuántos años. Está en Shipper. Siete por lo menos. El Alphonse hace igual cinco años, por lo menos, de eso. Búsqueda de un nuevo objetivo. Se ha montado un círculo increíble de gente. Y me ha recordado a cuando hicimos el show con Adri en Sevilla, tío, que tuve que hacer un show, ¿sabes? El Adri, si estuviera aquí, diría, ¡eh, chavales! Lo que pasa es que si hacemos un círculo muy grande, al final el que salta mucho, uno que sea atleta o otro como el de halterofilia, dice, ¡hostia, me saco aquí 50 pavos, ¿sabes? A ver, chavales, que no gano tanto con los vídeos, ¿eh? Tienes que hacer un salto. Si saltáis más que yo, os lleváis 50 euros. Nada, cuando quieras, cuando quieras. Ay, yo me voy a caer de la oscura de la risa. Le hago tres, dos, uno. No, venga, estoy igual. Bueno, vamos a jugar. ¿Estamos ready? ¡No! Tres, dos, uno, va. Si toco la línea blanca, yo pierdo. Ah, pues tocará. Buen intento, chicas. Buen intento. Oye, ¿y no queréis participar ya que estáis? Venga, ya que estamos. Igual el outfit, pero... Vais a salir de medellín. Venga, vale. Tres, dos, uno, va. Le hago un buen salto, ¿eh? Le hago un buen salto. Tres, dos, uno. Muy bien, chavales, que nada de bien. ¡Nadie me quita la pasta! Vamos a ver si alguien consigue quitarme estos 50 euros, porque hasta ahora... Chavales, ¿queréis ganar 50 euros o qué? ¿Soléis hacer deporte? Sí. Vale, ¿son deportistas? No es por nada. Pero cuando la gente lee el cartel de 50 euros, todo el mundo se para, ¿eh? Si este vídeo sale bien, para el siguiente lo complicamos. Vamos con el salto. Le hago un buen salto, ¿vale? Vale, ¿listo? Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tenemos una nueva concursante. ¿Cómo te llamas? Leor. ¿No serás atleta o algo así? Sí. No, dile, P. ¿Eres atleta de salto, de longitud? No, futbolista. Futbolista. Hostia. Tres, dos, uno, ya. Has pisado la línea blanca, pero se lo vamos a perdonar, ¿vale? Tres, dos, uno. Venga, pinto. Un placer, ¿eh? Un placer, chicos. Oye, muy bien, ¿eh? Buen salto. Estos 50 euros de momento van a ser míos. Yo te lo juro que pensaba que alguien iba a saltar más que yo. De hecho, parqué mucho tiempo, pero tampoco salto tanto. Entonces, lo que vamos a hacer es, para el próximo vídeo, vamos a ponernos delante de un gimnasio, que yo creo que es donde hay gente que salta más, y ahí yo creo que sí que me van a ganar. Así que, chicos, si queréis una segunda parte, para el próximo vídeo nos ponemos delante de un gimnasio y buscamos a gente que sepa saltar. Antes de acabar el vídeo, agradecimientos al equipo. Chicos, sin ellos no hubiese sido posible. Cota. ¿El tuyo también? ¿Cómo te llamas? Sí. José. Mi hermanito Jairo. Algunos ya le conocéis. Y el Pascal. Uy, que también le conocéis. Ahora sí que sí. Hasta aquí el vídeo. Chau.